Caminando, caminando, caminando voy Cada que me gira una manzana el pensamiento Trato de que suelte algún crujido suculento Hoy que cada paso me propongo hacer atento Piedras movedizas amenazan mi momento Caminando, caminando, caminando voy Dicen que es más rico cocinar a fuego lento Tiene el paladar que recibir entrenamiento La paciencia me ha traído un gran descubrimiento Es que luego crecen flores en el pavimento Caminando, caminando, caminando voy Caminando, caminando, caminando Voy Hoy